Si te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo volaré Basta mi niña ya no llores, vida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi cuerpo, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Su camino mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval